Eso ya lo vi Están más votados, ¿ok? Lo que la comunidad más votó, como tal Igual está súper abandonado Ok Otro grupo que se nos muere, gente Este es un sub-rate dedicado a Kino y a su comunidad ¡Se nos muere, gente! Ya se murió, ya ¡Eh, 22, God! ¿Un WTF? ¿Esa imagen de dónde salió? Una publicidad de... ¡Miriatura, miriatura! Sí, sí, sí Ya lo vi A ver, cuéntenme un chiste que sí esté bueno ¿Toc, toc? ¿Quién es? El viejo de locochón, no Nunca fuiste mi favorito El de tu papá tampoco, le dicen A la mierda ¡No vivan el cero, muchachos!